Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Tras derrota contra Tuzos, Santos regresa al Estadio Corona este martes 6 de septiembre. Recibirán al Necaxa para enfrentar la jornada 13 de la Liga MX de la apertura 2022. Al regresar a casa luego de dos salidas consecutivas, conjunto de Santos quiere mantenerse imbatible y sólido como local. Para la fecha 13, los guerreros reciben la visita de un Necaxa que llega envalentonado y con la intención de no rezagarse en la tabla de posiciones. En lo que va del torneo, el conjunto albiverde ha sostenido cinco encuentros en el TSM, de los cuales ha ganado cuatro y ha sacado un empate. Balance positivo para este cuadro que ha convertido su casa en una de las aduanas más complejas del fútbol mexicano, estadística que Santos quiere seguir explotando ante un equipo que se la debe frente a su gente. La última vez que los rayos visitaron la comarca fue en enero pasado y se llevaron una victoria poco común 4-1. Para este partido, Santos tendrá motivación especial, pues celebrará su aniversario 39, por lo que su afición está a la espera de una victoria contundente para festejar. Pero la mesa no está puesta, sobre todo cuando se trata de un rival que viene al alza, Necaxa. El conjunto de Aguascalientes viene de dos partidos complicados ante Tigres y León, pruebas que pasó con empate y victoria, respectivamente con un fútbol en fase de mejora. Con 17 unidades, los rojiblancos se mantienen lejos de su competidor más cercano en la parte alta de la tabla, Tigres, con 21 puntos, por lo que los dirigidos por Jaime Lozano saben que no pueden permitirse un pestañeo para no quedarse estancados con 5 partidos por disputarse. El duelo entre Santos y Necaxa, a disputarse en el TSM Corona, se llevará a cabo este martes a las 7 y 5 horas, como parte de las hostilidades de la jornada 13 del torneo Apertura 2022, a través de la señal de TUDN y el Canal 5 en televisión abierta. Los guerreros de Eduardo Fentanes vienen de caer este fin de semana ante los tusos del Pachuca y se quedaron en el cuarto lugar de la clasificación con 22 unidades, aferrándose, apenitas, al boleto directo a Liguilla. Por su parte, los rayos de Jaime, el Jimi, Lozano vienen de vencer en casa a los Esmeraldas del León y escalaron hasta la séptima posición, llegando a 17 puntos luego de 12 fechas.